y en la bomba de los romeros saliendo de trabajar cuando venía en la llagüiza por el puentecito venían dos motores ¿Cómo eran? Uno es blanquito y el otro es más alto, más morenito, más flaquito y me sacan las pistolas me asomaban ¿Qué te dijeron ahí? Me dijeron que tú no te vas a parar ahí entonces como por tirarme, entonces me paré y se lo dio ¿Qué tipo de motores? ¿Cómo fue? A la misma 10, 20 por ahí Luego que ya atracaron, ¿qué hicieron ellos? No, ellos cogieron para acá y me dejaron ahí botar y yo seguí más para adelante que es una bomba de gas y ahí el muchacho me dio un minuto y yo pude llamar a mi familia ¿Específicamente en qué zona fue eso ahí? Más probablemente era llagüiza ¿Te amenazaron ellos? Sí, pero él no te va a parar ahí entonces me sacaban las pistolas Ay mi madre ¿Y entonces qué pedirle a las autoridades ante esta situación? Que el medio moderno que ellos son muy trabajadores y solas Dime una cosa, ese momento que tú viviste ahí ¿Cómo puede narrar lo que sentiste? ¿Qué decir? La impotencia, la impotencia demasiada lo que me dio fue para evitar Oh Dios ¿Cómo andaban ellos? Ellos andaban en un CG sin cola y no caigaban arriba ¿De dónde tú eres aquí? De ahí, en el Tibayo ¿De dónde trabajas? Yo soy camarera ¿Tu nombre es? Miguelina Lugo ¿Cuántos años tiene Miguelina? 31